Muy buenos días con todos. Bienvenidos al inicio de la cuarta sesión de clase del curso de mantenimiento de equipo de cómputo. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de ICTARELPERS. Bien, vamos a continuar y a terminar nuestra guía práctica con lo que es el tema de descifrando cifras y letras. El proceso, el procesador, bueno, que se encarga de hacer el proceso y parecerse un cerebro del sistema. Bueno, o es el cerebro, el sistema humano, como es el cerebro del sistema que trabaja, hablando informáticamente, ¿no? Entonces, el procesador es el cerebro del sistema. Bueno, es en que procesa, ok, como el cerebro en un sistema, tanto pues sistema nervioso, hablando con una persona, que se encarga de administrar todo y gestionar todo, que se puede ser hecho, bueno, de casualidad nos golpeemos, tengamos hambre, tengamos sueño, estamos aburridos, estamos cansados, tenemos cosas que pensar, a ver, acaba la clase, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro día, tengo que hacer un pago, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de gestiones y cosas administrativas y lógicas, como tomo decisiones. Así sería, el cerebrito de una persona, ok, algo muy similar, así voy a usar la palabra, muy similar, se encarga el procesador de la computadora, ¿sí? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué hace el procesador de la computadora? Es el cerebrito del sistema informático, es el cerebrito de la computadora, es el cerebrito del dispositivo electrónico, ¿cómo es ese procesador? Es que no es que el procesador es para la computadora, para el laptop, y ya. No. Es así, únicamente, pasa que el procesador lo puede tener el móvil, el smartphone, el iPhone, tu pantalla Smart TV, tus juegos de consola, que hay una variedad de juegos de consola de todo tamaño, tipo, distribución, marca, etcétera, etcétera. Tecnología, pero igual tienen procesadores, lo que son las tablets, por ejemplo, los smartwatches y una variedad de objetos, ¿sí? Desde que nosotros vamos a un supermercado, pues pasa por código barra los productos para pagarla. Eso ahí es un procesador, eso tiene un procesador. ¿Es un tipo de computadora? Sí, lo vamos a ver después, pero es un tipo de computadora, claro que sí. Por eso, ¿no? Hay que tener eso bien clarito, ¿no? ¿Qué es el procesador? Es el cerebro de un sistema operativo. Profesor, ¿qué es el sistema operativo? El sistema operativo es lo esencial, es la base primordial para el funcionamiento correcto de un dispositivo electrónico, incluido computadora, laptop, tablet, móvil, etcétera, de cosas, ¿sí? Eso quiero poner primero clarito en la mesa, ¿no? La clase. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones, todas las acciones bajo su responsabilidad, bajo su toma de decisiones del procesador está. Yo no puedo darle clic derecho sin que el procesador me lo admita. Yo no puedo darle en la opción pantalla y ver pantalla en negro, pantalla en blanco o mostrar vista moderador, ¿sí? Sin que me permita ello. Esto es cuando tú vas a estar en exposición y estás en un proyecto. Ahí sí usas esto, ¿no? Ahí sí usas esto. Por ejemplo, tienes descifrando, esto es lo que tú vas a exponer al público. Pero a lo mejor que tienes algunas cosas que quieres poner en cuenta, ¿no? Ah, mira, estoy descifrando. Ah, ya. Acá tengo un código, ¿qué es la que significa dígitos numéricos de SKU? Tiene un contexto acá muy puntual y sencillo de explicar. Ah, le tomo acá el apunte, no le tomo el apunte. Leo el apunte y voy a seguir con mi posición muy tranquilo, muy feliz, ¿no? Marcas. Ah, ya. Quiero poner la marca AMD, Intel, IBM, tal, 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 tal. Y me pongo a desplayar mi exposición. Con lo respecto al sufijo de línea de producto. Ok, tengo acá uno sufijo de línea, por ejemplo, para sumar a mi exposición. Plan, 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 plan. ¿Te das cuenta? Para esas cosas sirve esta visión. Te lo comento por si no lo conocía, ¿no? Que no tengo la oportunidad de compartir la pantalla con un proyecto para exponer, porque es virtual. Pero bueno, para eso sirve esto. Dos, a lo que nos importa aquí, todo ese proceso pasa justamente con la... ¿Cómo te llame? Bajo la supervisión del señor procesador. Él se encarga de hacer esto. Final, presentación. ¿Sí? El señor procesador se encarga de administrar que todas estas cosas pasen. Bueno, profesor, yo he visto que hay archivos que tienen esto. Vista, notas. ¿Para qué se dice, profesor? Pues, si tú quieres acuñar algo, tal. A ver, lo mismo. Aquí son esos lígitos SKU. Bueno, es un conjunto de números que termina cuál es la cantidad del producto. O la serie del producto. ¿Ok? El otro del producto. A ver si queda por ahí. Entre código serie o... Código serie. Claro, entre código serie del producto. ¿Sí? O el stop del producto. Me parece que entre estos va. Se rigen en este contexto. ¿Ok? Se rigen bajo este contexto. Bueno, pues yo no uso las notas por acá. Yo los puedo comentar. No anotaré notas. Pero el punto productivo que hoy. Todas estas acciones. ¿Quién se encarga de administrarlo? El señor procesador. Él es su labor principal. Desde el hecho de maximizar y hacer... Salga este efecto. Se visualiza este efecto. Se aparece este efecto. Se muestra ese efecto. Se acontezca este efecto. Se manifiesta este efecto. Se genere esta... Transición. Génicamente. ¿Quién hace todo eso? El procesador. Ve tanta chamba en el procesador que hace. Y es por eso que con una persona no tiene tanta cosa que se estresa. Vale. El procesador no es que se estresa. Pero sí. De tanto usar sus recursos se comienza a calentar. Por eso que necesita algo llamado disipador. Que por lo que hemos visto me parece. Bueno. He puesto este efecto. Que lo veo más bonito. Pero creo que me retrasa un poco el avance. Pero bueno. La analogía es un poquito más interactiva. Antes muy serio estaba la diapositiva. Que le doy un mantenimiento. Eso lo voy a compartir. Apenas acabé de hacer todo este mantenimiento. Y se los voy a compartir. Me faltaría también a esta diapositiva. Hacer una actualización con respecto a las generaciones. Que como consta. Pues yo les dije. No. Aquí solamente hay... Lo voy a hacer un poco rápido. Si no, voy a durar mucho tiempo con esto. Tenemos solamente cuatro generaciones por acá. Ok. Pues ahí hasta seis o siete generaciones. Bueno. Posiblemente más adelante lo actualice en una clase. Pero por ahora lo dejo ahí. Para comentarlo en clase. Y cuando ustedes tengan la tarea de hacer las generaciones. Sepas que hay más generaciones. Entonces les pedía por favor. Que tienen en el grupo los enlaces que he compartido. De estos... De estos archivos. De estos links. De los sitios web. De los blogs. Muy poca. Los videos vistos. Simplemente. Lo vuelvan a compartir en el grupo. ¿Sí? Para su compañera que recién se integra. Yo ya no los tengo. Como les dije yo. Los borro. Los enlaces. Me ocupa demasiado espacio. ¿Verdad? Me ocupa. Eso me lentea más el móvil. ¿Sí? Por esa razón. Bueno. Entonces. Bueno. Haciendo un pequeño review. Por acá. Viendo cómo fue. Las mejoras que tiene la diapositiva. Y ya les voy a compartir. Un hecho acabo de hacer toda esta logística. Casi no lo haría. Pues el uno es más cerrado. Lo termino de arreglar. Y pues se los comportó actualizado esto. Está mejor en muchísimas. Con la prestación. Está a uno. Ahora sí lo considero. Antes estaba muy bien. Pero está muchísimo mejor. En realidad. Bien. A ver. Volvemos aquí. En Descifrando. Me quedé en esta parte. ¿No? Perfecto. Tenemos lo que es Intel Core. Tenemos. Esa es la marca. Intel Core. Tenemos. Es un modelo. O la. El. ¿Cómo se dice? La serie. O la manera. Cómo se identifica toda la información. Voy a dejar esto de serie. ¿Ok? Es el modo. Cómo se visualiza la información. En el microprocesador. Ah. El profesor. No entiendo. Bueno. Vamos a la práctica. Porque no hay mejor manera que ver esto. Y. Micro. Ahora que digo bien. Micro. Procesador. Procesador. Proce. Ay. Caracho. Micro. Ahora sí. Pro. Pro. Otra cosa al revés. Ya. Ahora sí. Micro procesador. Imágenes. Micro procesador. A ver. ¿Qué le ponemos acá? Series. Ya. Yo quiero ver la carita. Ah. Acá está. Esto. Pero yo no quiero ver únicamente esto. La carita que hay. Por i9x series. No. No. Quiero que nos muestre esto de acá. ¿Ok? Cifras y letras. Ya. Open esto. Micro procesadores. Micro procesador. Cifras y letras. Cifras y letras. Cifras y letras. Acá está. Un ejemplito de lo que tengo. Otro ejemplito de lo que tengo. Ok. Ok. Es tan pequeño. Voy a guardarlo. Estas son las cosas. Por ejemplo. Que yo comparto en el grupo. Busco información para poder ampliar mejor. A ver. Modelo. Uno. Ahora sí. Procesador. Sí. Está bien. Está todo el cabecenat. Seguro. Este es uno. A ver. Vamos a analizar acá. Que es muy interesante. ¿Dónde está? No sé. No se actualice mi paso. Acá está. Procesador Intel Core. Marca. Modificar la marca. I7. Indicador de generación. Quinta generación. Código de serie. SKU. 775. Sufijo y línea de producto. C. Procesador Core. Intel Core. I7. Generación quinta. El primer édito. Es la generación. 950 dígitos de sufijo SKU. Sufijo y letra. Sufijo de línea de producto. Tiene algunos parques. Bien. Dos. Esto. Quiero entrar a esta página que está interesante. Otro detalle que voy a compartir en el grupo. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Hay algo interesante? No. Las preguntas. 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 Bueno. Quiero una descripción. Una pregunta. Preguntas. Se va a pedir. Descartado. Y acá está. ¿No? Tenemos por ejemplo. El guarda de esta imagen. Como ejemplito. Esto va a ser. Un modelo 2. Modelo 2. Modelo 1. Modelo 2. Modelo 2. Ahora tengo que utilizar. Mi computador se queda. Ayer. Intel. Marca registrada. Por. A ver. Este. Este. M. ¿Qué significa? Este tema. Tengo la curiosidad. ¿Qué? El tema. ¿Qué siempre parece? Significa. Trade. Make. Se emplea. Para informar al consumidor. O dos empresas que instrumentan en la marca ya se encuentra el uso ya. Es el marca registrada. Entiendola. La diferencia entre TM y R es que para UM no falta que la marca esté registrada en la oficina propia de intelectual. Es marca registrada y es una marca que ya está en uso. Ajá. Cosas interesantes detalles, ¿no? A ver. Este signo representa la marca de un producto. Sus sitios en inglés significa trade mail. Es para ser una marca comercial. Es signo que también suele usarse para marcas de negocio incluso por situaciones que litigia en los tribunales. Vale, vale, vale. Interesante. ¿Quiere sumar eso? Que lo descargué. Vale. Acá vamos a ver. Entonces tenemos Intel marca registrada. Core. Marca en uso. El Core. Y 7. Y 7 de sexta generación. Serie o modelo. Modelado. No sé. Stop. No me diría como stop. S-K-U. Y con el... ¿Cómo se llama este ultimito? ¿Qué tiene esto? Sufijo de línea de producto. O sea, el sufijo de línea de producto o la característica que tiene este producto es K. La, bla, bla. Más información que tiene esto. Pero... Y básicamente esa última letrita tiene un valor significativo acá. K. Los productos terminan en K. No tienen bloqueo de velocidad. Ni voltaje. Se llama un lock kit. Pueden hacer overclocking. Overclocking. Overclocker. Es decir, aumenta su velocidad de fábrica. Por ejemplo. El Core y 7 de sexta generación. Es... S-K-U. Ya me diría. Serio. Serio. 700 de esta cuestión llamada... A ver. De letra K. ¿Ok? O con característica que tienen, pues... No tienen un overclocking. Que dice que tú puedes sacar el potencial máximo de este microprocesador. Líneas generales. ¿Qué quiero decir con todo eso? ¿No? Que estos modelos que terminan con su K. Permiten, pues, tener un microprocesador de alta gama. Por acá. A ver si nos explica. Acá. Esta letra significa que ese K1 tiene velocidad. ¿Sí? A otro del modelito anterior. Las letras. Que eso también está en la guía. Todo eso está en la guía. Algo muy similar que está en la guía, por ejemplo. Bueno. A ver. Ya vamos por acá. Vamos a compartirlo. ¿Dónde está la guía? Acá está la guía. El grupo. Ahí vamos. No se ve bien ello. Ya. Ya. Esto es lo que en parte quería por acá mostrarles. Con AMD. Que no usan mucho. AMD. Que es arquitectura. Ryzen. Categoría de segmento 5. Generación. Modelos. Suficio. Y rendimiento. ¿Ven? ¿Ve? En cierta parte es parecido. Es igual. En cierta parte es parecido. A ver. Vamos a ver. Si está interesante. Comparto el link. Si no. No lo comparto. Es algo muy superficial. Parece que sí. Está muy bonito. Vaya. Qué detalle. Aquí ven. Tien precios. Núcleos. Núcleos son los cerebritos. Los kilos. Es aquellos. Los subnúcleos. O los núcleos lógicos. ¿Qué es eso? Son núcleos lógicos. Son núcleos de apoyo. ¿Sí? Vamos a poner de esta manera. El núcleo es como que tú cuentas con 8.000 soles. Vamos a poner así como vas. ¿Ok? Pero tú tienes un saldo en el préstamo que te puedas prestar 16.000 soles. Tienes una solvencia de apoyo financiero. Solvencia de apoyo. Financiero en mi interlato. Mira. Lo que respecta a informática. Tienes 8 núcleos para trabajar. ¿Ok? Como que tienes la capacidad nivel 8. Pero tienes un apoyo extra de personas, compañeros, amigos, grupos. Que te pueden dar una solvencia de doble capacidad. No físicamente. Pero sí lógicamente. ¿Cómo? Por ejemplo. Tú haces una clase. Pues. Por el chat. Por tu escape. Skype. Perdón. Escape. Por el Skype. Por, no sé. Por el drive. Te pueden compartir materiales. Videos para reposar. Tal vez si tienes un examen. Y está pues como que ya. Le doy al examen. Pero hay cosas que tengo a dudar. Pues tienes ahí compañeros que tienen conocimiento. Muchos compañeros. Pues un conocimiento pues doble. Porque tienes dos compañeros. Compañeras. Que te puedan apoyar para resolver algo. Eso es un ejemplo figurado de lo que hacen los hilos en el procesador. Cuando la computadora no rinde. Se apoya a estos hilos. ¿Ok? Que son subnúcleos. O núcleos lógicos. Por eso se llama eso. ¿Ok? Así que vaya. Vaya apoyo que tiene. Eso está bonito. Lo voy a guardar. Y lo comparte también con ustedes. Está bonito. Interesante. O por aquí. O por acá. Voy a pasar un momento en mi. No me gusta compartir tanta ventana. Acá. A ver. Me voy a esto. Y ahí va. Una pequeña. Envío aquí. Al grupo. Por eso les pedía. Que si lo pueden enviar. Porque no tengo todos los links anteriores. Yo los dejo en la clase. Voy a unos días y lo borro. Porque según se llena en toda la semana que envío con esto. Y tras link. Se me satura totalmente. Se me satura el WhatsApp de tantas cosas. Bueno. Adicionalmente esto. Pues yo corroboro. Yo pienso. Lo denoto. Si estoy en la semana 2. También la semana 3. El día pasaría la semana 3. Porque termino en lo que es virtual. Me voy a presencial el fin de semana. Pues ya. ¿Para qué quiero guardar tanta línea? Me tomo a liberar para trabajar el fin de semana. En presencia de mi móvil rápido. Bueno. Entonces tenemos las letritas. ¿No? X. Extreme. Máximo rendimiento. Solo para que sean más potentes. Pero más caras. Letra K. Para los que no tienen ningún tipo de restricción. T. Procesadores optimizados para abrir su potencia. Lo leo rápido. Porque bueno. Son serios. Nada. Nada que tenga que resaltar acá. H. Gráfico de alto rendimiento. Son sus serios. Recuerda la serie que tú tengas. Tiene esto. ¿No? HK. Gráficos de alto rendimiento sin bloqueo de velocidad. K. Gráficos de alto rendimiento con cuatro núcleos. ¿Ok? Lo guardo en mi diccionario. Porque no se vea como un error. HQ. Gráfico de alto rendimiento con cuatro núcleos. Y. Consumo de bajo. Por lo tanto menos potente. Es otro detalle. Si el microcell que tiene se consume poca energía. Pues es. Tiene una capacidad muy baja. ¿Sí? Por lo cual con el pésito. Ni diseño. Ni nada. Ni máquinas virtuales. Que me vamos a ver pronto. U. Portátil. Consumo de ultra bajo. Requerimiento de ventiladores. ¿Ok? Y por acá lo último. Estas letras son las que se usan actualmente. Pero en la anterioridad de las generaciones. Bueno. Estos son códigos de serie de quinta o cuarta generación para abajo. Descartado hoy en día. Y por acá una tablita de generación de cuadros de las generaciones recientes. Esto creo que lo vamos a actualizar. Está desfasadísimo. Esto está bonito. Este está bonito. Lo voy a copiar acá. Lo voy a juntar con un link aquí. Voy a seleccionar. Si quieres pegar un link. Hacia desde aquí derecho. Intervínculo. Un documento de este lugar. No. Concentrar una página web. Dirección de la página web. Le pego a esta URL. Aceptar. Y así cuando tú vas aquí. Pasas el mouse. Control. Clic. Y te voy a dar a esa página. Para que no tengas que saber también este link. Allá está vinculado con la página. ¿Se muerda? Eso creo que voy a hacer la próxima vez. Cuando comience el enlace. Yo voy a vincular en cada enlace. En cada cabecera. No se me había ocurrido esa idea. Ya lo pondré en práctica para las siguientes clases. Bien. Entonces vamos a ver tablitas de generaciones. ¿No? Tablas de generaciones de. A ver. Cuadro de generaciones recientes. Cuadro de generaciones de computadoras. A ver. Vamos a ver si nos aparece un cuadro completísimo. Vamos a ver. Acá no está mal. A ver. ¿Qué quiere que sí? A ver si se ve más grandecito esto para poder entender. Cuadro de comprobación. Primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces. De computadoras de que hay. De los capir. De las cosas. Sexta generación. Y no me deja guardar. Bueno. Problema. Somos informáticos. Hay que ser ingenieros. Esa es la herramienta. Recorte. No sé que también dé la resolución. Así que. Disculpen si no está muy claro que digamos. Pero. Se hace lo que se puede. ¿No? No. 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 Gracias. 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 adelantada, de primera a la treciada, sería generar en tras de la primera a la treciada, generar así, poder ver progresivamente sus cambios evolutivos, bueno, a ver, vamos a ver si hay una página más con esto, por acá, no, no se ve nada, esto es un Adam de corey 7 de sexta generación, ya, entonces, para cerrar esto, vamos a poner generaciones, a ver, ¿qué tenemos acá? Segunda, 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 segunda. No. A ver, tal vez ahora que encontramos algo mejor, marca, intel core, corey 7, dígitos de número, sí, describe un poco mejor algunas cosas, nos describe el código, a ver, ¿cómo le llama acá? ¿Cómo le llama? Es sufijo, ya, es sufijo, ya, sufijo queda conocido, le llama bueno, no está tan, tan detalladísimo, pero siento que es una mala clase, ¿no? bien, esto ahí le comparto al colega después, pero eso es, es súper útil todo esto de acá, es súper útil, y mejor cuando te haces una clase como esta, puedes mostrar un cuadro amplio de todo eso, porque si me encuentro una página con todas las generaciones, acá está hasta la décima, bueno, ya, entonces, sumamos algo más, sumamos algo más, esto empieza a dejarlo de tarea, pero ya no hay tiempo, he dejado dos, dos, cuatro tareas, ya, no hay logística, esa tarea de trabajo, necesariamente, parte como ustedes ven, encontrar esto, pues es un detalle que tiene que estar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, que ese sí, que el otro no, que ese sí, que el otro no, que ese sí, que el otro no, a ver, algo no le comparte acá, o le sigo, es, ok, es un link que me he confundido, compartí la noche en ustedes, clic en el enlace, ahora voy a emparejar esto, ya, ¿qué significa los números? La nomenclatura de media raíz, nomenclatura de media raíz, ya, nomenclatura de evolución, evolución del procededor es MIT, evolución del procededor es MIT, están enviados, entonces, y ahora, evolución del procededor es MIT, esto quiere, entonces, es, gracias, tú, no sé, qué es, ¿estás, será? Ya. ¿Qué es, entonces? No, ya me confundieron, voy a reviviar esto para poder. Ya están los 1000, que significa los 1000 detrás, ya están los 1000, ya están generaciones de procesadores que identificaron, ya está, evolucionó los procesadores, ya está, evolucionó los procesadores, no, no, eso le vi ayer, pero ahí es el problema, aquí está la generación de los procesadores, este bloque es, a ver, vamos 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 a verificar acá, esto lo envía acá, criaturas, no, 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 ya, a ver, voy a borrar esto, no sé qué te estoy ahí, a ver, nomenclaturas, nomenclaturas, evolución, enlace métrico de origen, evolución, nomenclatura, nombre, realiza el número de generación del procesadores, eso, nombre y número, está el nombre y número, el lanzamiento de familia, corri 13 a más, corri 13 a más, ya está, nomenclatura, familia y corri 13, estoy aquí en estos dos, a ver, entonces ya creo que cae, nomenclaturas, nomenclaturas, sí, están nomenclaturas, a borrar eso, borrarse el bloque, me voy a confundir, eliminar, eliminar, ya, chau, 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 chau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en mi domingo. Nomenclatura de procesadores. Ya está, ya tengo nomenclaturas. Ya, elimino para no confundir. En los minmode, ¿para qué lo había copiado? ¿Solo copié? A ver, vamos a copiar. Evolución de los procesadores. Evolución. Evolución. Ya, les envío. Y otra, les queda pequeñas las dos cabezas. No quieren ligar esto. Ya, les queda con el mismo grupo de procesadores. Listo. Ya. Entonces, ¿qué faltaba acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa los números, creo. No, evolución a los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno acá. A ver, ¿cuál será? Los números de nomenclatura o el copiado rodoble. No. Presesadores 13. Evolución. 1.013, ¿qué será el que le falta? Cánceres 1.013, creo. A ver, sí, creo que no está. A ver. Menclaturas, sí. Bueno, no importa ya. Ahí les dejo esto. Bien, compartí los enlaces con ustedes, escármenlo, guárdenlo, ténganlo. Y bien, con esto damos por finalizado nuestra clase de hoy. Quiero editar esto de aquí, y después se los estoy compartiendo también con ustedes. Ya, verifico hoy que los enlaces... Ah, faltaba esto de aquí, enviado a ustedes también. Hay varias cosas pendientes. Ya. Listo. Bien, me quedo a arreglar todo esto por interno. Bien, pues un gusto con todos. Buen fin de semana. Nos estamos viendo hasta el día lunes. Esperemos que... No haya ningún tipo de percance secundario por lo que les comenté anteriormente. Y bien, ¿no? No se olviden, a que les falte presentar su trabajo, presentenlo hoy día hasta la 1 a los que quedamos con los dos trabajos. Y bueno, si no, menor nota para la próxima vez que lo presenten. Los que quedan pendientes de presentar, bueno, eso queda, pues... Por defecto... Ah, bueno, no sé quién me habrá muteado. No sé, me he estado explicando. Estaba concentrado en esto. Ya, pues lo que quedan pendientes para la próxima semana, para el próximo viernes, máximo plazo, presenten los dos fotos de trabajo. Bien, nos vemos.